Ormeño con un pie y medio fuera de Chivas No, no es broma. Santiago Ormeño, el delantero que llegó apenas hace seis meses al rebaño sagrado y con polémica incluida por tener nacionalidad peruana, hoy tiene pie y medio fuera de las Chivas. Y es que de acuerdo con información de Rubén Rodríguez, colaborador en Récord, Paunovic, junto a su cuerpo técnico, lo han cortado del equipo de la peor manera. Pues primero le dieron la confianza en pretemporada, el delantero respondió con un hat-trick ante Santos y ahora Rubén reveló lo que le dijeron. Si gustas puedes quedarte, pero vas a pelear la opción como último delantero y con muy pocas posibilidades de jugar, ya que vamos a esperar a Macías y este también está delante de ti, por lo que si tienes alguna opción, te recomiendo que la tomes y juegues en otro lado o en caso contrario podemos rescindir el contrato. La jornada 2 está a la vuelta de la esquina y al parecer ya no habrá más ormeño en el club del Guadalajara, pues incluso W Deportes informó que el club Puebla quiere de regreso al delantero. Así que con 14 partidos disputados con la camiseta del rebaño sagrado y un solo gol, se termina la era del polémico Santiago Ormeño. ¿Qué pensará la directiva luego de que hace seis meses fueron ferozmente criticados por la llegada de este jugador? Serán preguntas sin respuesta, pero por el momento, ¿tú qué opinas de esta acción?